¿Qué es la empresa de Samsung? Samsung es una empresa que es líder en innovación. Nuestro ADN está una fuerte inversión siempre en I+.D. Porque queremos ser los más innovadores y tener los máximos avances de tecnología para ponerlos a disposición de la sociedad. Y creemos que una mejor sociedad es una sociedad más accesible. Todos nuestros productos están ahora mismo orientados a una mayor accesibilidad. Por ejemplo, tenemos unas funcionalidades a través del smartphone, que es algo que está al alcance de todos, donde a través de los sistemas de accesibilidad tú puedes conectarlo con el resto de dispositivos que tienes en tu hogar, bien a través de la Wi-Fi y demás. Y a través de esas soluciones accesibles te permite llegar a todo, tanto poner una lavadora como el frigorífico, ver lo que tienes, el aire acondicionado, una serie de cosas. Es nuestra obligación y compromiso el poner la innovación, que es el ADN de Samsung, al servicio de la sociedad. Porque creemos que una mejor sociedad siempre será una sociedad más sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!